Navarra decide. Sigue en directo desde las 8 menos cuarto de la tarde el escrutinio de las elecciones forales en el programa especial de Navarra Televisión. Conoce al minuto y en tiempo real la situación en cada uno de los ayuntamientos navarros y en el Parlamento Foral, porque Navarra decide. Especial Elecciones 2015 en Navarra Televisión. Tu información es lo primero.